Dictados dados por Jesús a la mística María Valtorta Cuadernos 1943 8 de noviembre Dice Jesús Ahora y en la hora de la muerte Es la invocación contrapuesta a Líbranos del mal Vosotros no os dais cuenta Pero es así Además de un padre Os di una madre Y si pedís al padre Que os libre del mal ¿Cómo no habéis de pedir a la madre Que aleje de vosotros La muerte que es un mal? Mas pensad con la mente puesta en Dios Y pedid con inteligencia de hijos de Dios No os deben preocupar tanto el mal y la muerte En el sentido humano de la palabra Como el mal y la muerte En el sentido sobrenatural Que es el más verdadero Porque vuestra vestimenta actual Es ropa que se depone Y vuestra morada actual Es morada que habréis de dejar Mas tras ese día Os aguarda un futuro En el que llegaréis a poseer Lo que es vuestra legítima pertenencia Y hay de vosotros Si llevados de vuestra voluntad Perversa Escogéis la porción maldita No se presenta una vez tan solo Ante vuestra alma La muerte del Espíritu Ella merodea por vuestro derredor A lo largo de toda vuestra jornada terrena Porque el dador de la muerte No deja un instante de acechar su presa No siempre vuestra vigilancia Y vuestra fortaleza Son tan cerradas Que lleguen a hacer inútiles La astucia del enemigo Vuestra debilidad Os lleva a la pereza Y vuestros apetitos carnales Al deseo de satisfacerlos Encontrando en ellos la muerte Pero tenéis una madre en el cielo Una madre que ve sobre vosotros La sangre de su hijo Y que por esa sangre Os ama como hijos propios Una madre que es poderosa ante Dios Por su triple condición de hija Esposa y madre de Dios Ahora Que ruegue María Por vuestra actual situación De hombres Tan erizada de peligros Y en la hora de la muerte Que ruegue a sí mismo por vosotros En el instante decisivo de la vida Y en la hora de la muerte O sea Cuando vuestro espíritu Herido por el mal Pueda perecer María Es la vencedora de Satanás La verdadera muerte La del espíritu No llegará Para aquellos que saben rogar A la madre Para el tiempo de la vida Para el que dé su permanencia En la tierra Para la hora de la tentación Y para el trance de la muerte Como niños Bajo el manto de su madre La plegaria de María Os sirve de escudo Contra el ardor de los sentidos Y del demonio Os hace crecer en Cristo Y entrar en su reino Y si Cristo Puede hacer resucitar Los muertos a la gracia María Cuando de veras la amáis Impide que la muerte Os separe de su hijo Fíat ¡Gracias! Muchos 돼 ¡Gracias! Plantas